¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo están? Bueno, ahorita son las 12 en punto. Oficialmente es mi cumpleaños. Oficialmente es 6 de noviembre. Y ahora estoy cumpliendo 14 años. Ustedes me pueden explicar. ¿Cómo ustedes me explican que el año que viene cumplo 15? No sé. Tengo una lluvia de emociones y es mi cumpleaños. ¡Ah! ¿Qué os digo? Buenos días, mi gente. Bueno, aquí vamos con un desayuno sorpresa para la cumpleañera para despertarla. Miren esta belleza que le regalaron. ¡Qué bello! Y no sabe nada. Vamos para la cama a levantarla. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Angelina! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Mira, mamita! Aquí tienes tu desayuno. ¡Feliz cumpleaños! Que se lo regaló Michelle. ¡Y está! ¡Y está! ¡Ay! Mi pulga y la pulga. ¡Cuidado! Me gustó Ay, tienes para que desayunen Y bueno, qué cool este regalito Miren, acá ya me terminé de comer los pastelitos que estaban Y acá ya estamos probando la tortita ¿Te gustó? ¡Sí! Está rica, está rica, está bien buena No sé qué sabe No sé ni qué sabe, está buena Pero bueno, está bien cool Miren, qué gordita, qué gordita Vale, se votó Tiene muchas dulces Algunos centímetros más tarde Y acá les dejo una toma de mi amiga Todaida Porque acá estábamos hoy Justo día de mi cumpleaños me tocó una sesión de fotos Acá les dejo todo el proceso ¡Qué mal haces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Actualmente no tengo todas las fotos Pero acá les dejo una de la Y bueno, continué con la sesión de fotos Y una vez que terminé, vine a mi casa Cuando llegué, mi mamá ya tenía Toda la decoración de mi fiesta Que en sí, la temática De mi fiesta era TikTok Neón, y en verdad Fue cumplida, me encantó Miren qué belleza, les dejo apreciar I never needed you to give me thanks I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I, need I All I ever need is here with you Baby, this place where we can go Oh, 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 oh No You're done No 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 Yeah No 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 Mi feliz cumpleaños Vamos Hola contexto Y ya empezó mi fiesta Y ya llegaron casi todos los invitados Digamos que sí, son las 6 de la tarde Ya tengo horneo, estoy maquillada Se me cayó el peinado Y bueno, lo estamos pasando super cool Ya les vamos a mostrar Se rompió Se rompió la pulsera Se me parece agua azul Ya va ¿Y qué es eso? No, no, no No, no bebo Mira, mira ¿Sí se ve? No Se rompió una pulsera brillante Y bota polvito Mira, mira Mira, mira La mano así es normal Y mira cómo brilla la oscuridad Mira, mira Mira, mira ¡Qué cool! ¡Qué amarrado, marido! ¡Y regala! Con la mano así es la ponte para arriba Con la mano así es la ponte para arriba Con la mano así es la ponte para arriba Mua No, no, no Se rompe, mira Que lo hacer Sin Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimos. Gracias. Gracias. Nos vemos. en un próximo video. y en una próxima semana. Bye. 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 Bye.